A un año de haber iniciado operaciones, Mi Macro Periférico sigue consolidándose como uno de los mejores proyectos del país de movilidad, al igual que todo el sistema de transporte público que transita por el área metropolitana de Guadalajara y las ciudades medias del interior del estado. No solo por su funcionalidad, sino porque genera más beneficios de los planeados, afirmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante el recorrido de supervisión que realizó en la línea 3 de Mi Tren y Mi Macro Calzada. Noticieros Teleurban